La tormenta tropical Erika produjo el viernes copiosas lluvias en República Dominicana y obligó a las autoridades a desplazar a casi 8.000 personas. El fenómeno climático también afectó 823 viviendas y dejó tres poblados incomunicados en el sur del país. Los fuertes vientos de Erika derribaron árboles y postes de electricidad en Santo Domingo, dejando sin energía eléctrica a gran parte de la ciudad. Las intensas lluvias inundaron también varios sectores de la capital y ciudades del sur dominicano. El centro de baja presión está ya incidiendo en tierra en la península de Barahona. Este evento se ha desorganizado, pero la actividad lluviosa va a seguir en el país. Tiene una cola bastante grande. El director del Centro de Operaciones de Emergencia, el general Juan Méndez García, señaló que hasta el momento no se han reportado víctimas y anunció que se mantendrá la alerta roja en todo el país. Con información de la oficina en Santo Domingo, República Dominicana, Noticias Xinhua.